hola qué tal amigos bienvenidos a la segunda parte de nuestra obra que hemos denominado jackson pollo versus jorge de la tierra continuamos tensando cuatro círculos más atamos el hilo de color verde en este clavo que denominaremos 1 e iremos al clavo 24 seguimos dando la vuelta hasta dar un giro completo continuamos con otro tensado con el hilo de color amarillo y atando el hilo en el clavo número 3, recordemos que este era el 1, 1, 2, 3, vamos al número 21, seguimos girando hasta llegar al número 40. Realizamos un tercer tensado con el hilo de color rojo y atando el hilo en el clavo número 12, vamos al 48 y seguimos girando hasta llegar al número 30. Ahora realizaremos otros 3 tensados en 4 círculos más, con el hilo de color blanco atamos el hilo en un clavo y siendo ese el clavo número 1, vamos al 11, seguimos girando hasta llegar al clavo número 21. Ahora con el hilo de color azul y a partir del clavo número 8, vamos al 24, seguimos girando hasta el número 14. Ahora con el hilo de color rosado y atando el hilo en el clavo número 1, vamos al clavo número 7 y giramos hasta dar una vuelta completa. Continuamos realizando 3 tensados más en 4 círculos. Atamos el hilo de color azul claro en el clavo número 1 y vamos al clavo número 14, continuamos girando hasta dar la vuelta completa. ¡Gracias! 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 con el hilo de color amarillo atamos en 1 y vamos al 24 y continuamos girando hasta el número 13 continuamos con el hilo de color verde ataremos el hilo en el clavo 27 iremos al 6 y giraremos hasta el clavo número 17 de esta manera vemos cómo ha quedado la segunda parte de nuestra obra la próxima semana espera el tutorial de la parte final ah 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 ah